Borracho yo he nacido, borracho yo he crecido Y sé sinceramente que borracho he de morir No culpo yo al destino que me marcó el camino Que irremediablemente yo tengo que seguir Mi vida es una vida igual como otras vidas Tragedias y comedias que más puede existir Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo Es una ley eterna de llorar y reír Que culpa tengo yo de que me gusta el vino Si encuentro en la embriaguez, dichia y dulzura Que culpa tengo yo si me marcó el destino Y el bálsamo que alivia mi amargura Que culpa tengo yo de que me gusta el vino Que culpa tengo yo si me marcó el destino Y el bálsamo que alivia mi amargura Que culpa tengo yo si me marcó el vino Que culpa tengo yo si me marcó el vino Que culpa tengo yo si me marcó el vino Yo si te metlo en la embriaguez